¿Qué consejos para una alimentación y vida sana en verano? Consejos para una alimentación y vida sana en verano, para tratar de perder esos kilos que nos sobran y para mejorar nuestra salud. Aunque luego cada persona, cada individuo, tiene que matizar estos consejos generales con su facultativo, con su médico, con su nutricionista o consigo mismo, de manera general, yo voy a dar un consejo nutricional que va a extrañar, que es hacer actividad física, toda la que se pueda. ¿Y por qué hablo de actividad física como primer consejo nutricional? Porque la actividad física tiene una repercusión absolutamente beneficiosa en el estado nutricional. Actividad física no tiene por qué ser deporte extremo, no tiene por qué ser extenuante, es más, no debe ser extenuante, hay que tener precauciones por el calor, pero por favor en verano pasemos la mayor parte del tiempo que podamos al aire libre, haciendo ejercicios aeróbicos y respirando el aire más puro que podamos. Entonces nuestro metabolismo mejora muchísimo y aprovechará todo lo que las frutas, verduras, hortalizas y pescados o alimentos de temporada nos puedan proveer durante estas épocas en las que estos alimentos son recién cogidos, son de temporada. Yo diría que nos teníamos que hacer un poquito vegetarianos en estos dos meses del año, porque esa provisión de hortalizas y de verduras tan ricas en vitamina C, de frutas, no las tenemos en el resto del año, si las tenemos, las tenemos que vienen de cámara y no tienen el mismo valor nutricional, así que comamos todo lo que podamos. Y un último pequeño consejo, no nos dejemos engañar por la ausencia de calor porque estemos refrigerados. En verano gastamos muchas menos calorías, pero el apetito solo se quita si sentimos calor. Entonces si estamos en un ambiente termoneutral, viajando en refrigerados, en un crucero, en hoteles refrigerados, en las casas refrigeradas, no vamos a tener disminución del apetito y eso nos puede llevar a almacenar más grasa en esta época del año. Así que mucho cuidado, comer poco aunque no tengamos calor.